¡Hola chicos! Bienvenidos a su segundo año. Vamos a comenzar nuestro nuevo ciclo 2021-2022. Comenzaremos con estas sesiones virtuales. La fecha del día de hoy es Y el tema que veremos es Este tema nosotros ya lo empezamos a ver a principios del ciclo escolar pasado. Este año vamos a dar una repasadita. ¿Ok? Comenzamos. Vamos a nuestro salón virtual. Este es nuestro salón virtual. Cuando nosotros tengamos que trabajar en sesiones virtuales, este será nuestro salón en lo que nosotros nos acomodamos para poder darte unas buenas clases presenciales en tanto horario y acceso a la escuela. ¿Ok? Vamos a comenzar. Gratings, que son saludos. Gratings son saludos. Hello. Hello. Acuérdate de repetir después de mí. Hello. Hola. Hi. Hi. Hola. Estos dos significan hola. Hello. Hi. Es lo mismo. Good morning. Good morning. Buenos días. Good afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver la conversación que tienen estos dos niños. Dice Hello. Dice María. Hello. My name is María. What's yours? Hola. Mi nombre es María. ¿Cuál es el tuyo? Y contesta el niño. Hi. My name is Roberto. Nice to meet you. Mi nombre es Roberto. Encantado de conocerte. Lo leeré otra vez. Hello. My name is María. What's yours? Hi. My name is Roberto. Nice to meet you. Ahora veremos farewells. Despedida. Farewells. Bye. 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 Goodbye. 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 Las dos significan adiós. Muy bien. See you later. See you later. Hasta luego. Te veo después. Eso significa. See you soon. See you soon. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahora vemos a María y a Roberto teniendo otra conversación. Vamos a leerla. Dice. Goodbye, Roberto. See you later. Adiós, Roberto. Te veo después. Y contesta Roberto. Bye, María. See you soon. Adiós, María. Te veo pronto. See you soon. La leeré de nuevo. Goodbye, Roberto. See you later. Goodbye, María. Sorry. Bye, María. See you soon. Los dos se están despidiendo con el vocabulario que acabamos de aprender. Ahora vamos a las páginas que vamos a realizar. Esta es la página número tres del cuadernillo que les mandé. Greetings and farewells. Dice. Read the conversation. Circle with red. The kids that are greeting. And with green. The kids that are saying goodbye. Bye. Lee la conversación y vas a encerrar con rojo los niños que se están saludando. Y vas a encerrar con verde los que se están despidiendo. ¿Ok? Muy sencilla la actividad. Página cuatro. Identify the words. Circle the words you identify. Vamos a encerrar en un círculo las palabras que identifiquemos. Aquí en esta sopita de letras chiquitita que está aquí. Vamos a encerrar cuáles sí estamos identificando. Siguiente ejercicio de esta página. Unscramble the words. Pon en orden las letras para formar palabras. Aquí tenemos palabras del vocabulario que acabamos de aprender. Vamos a ponerlo en orden para saber qué palabra está escondida ahí. Y lo vamos a escribir en las líneas. Y por último página número cinco. Conversations. Draw in line to match the conversation. Une con una línea las conversaciones para que tengan sentido. ¿Ok? Las evidencias me las van a entregar para el día jueves. 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 Así como estábamos trabajando el año pasado. Cuando termine esta semana, nosotros sabemos si vamos a regresar a clases presenciales al término de esta semana. Si no, seguiremos trabajando igual. ¿Ok? Como quiera seguiremos en contacto en el grupo de WhatsApp. Por lo pronto, este es el trabajo de la semana. Estas tres paginitas y me las vas a mandar el día jueves. Ya lo sabes, corazón. Con tu nombre, con tu apellido, una fotito. Donde vengan las tres páginas juntas si gustas. Nada más pones las tres páginas y tomas la foto. Y ahí yo la acerco para revisártela. ¿Ok? Nos vemos la próxima clase y estamos en contacto. Goodbye. Bye. Chau. Chau. Chau.